En la presentación ustedes pueden ver que el uso de pólvora en los cohetes y el mal manejo de ellos y el desconocimiento principalmente del impacto que pueden tener es letal para algunos de los casos. Se sabe principalmente que son los niños los que sufren más de esto por la falta de cuidado y de atención de ellos. Pero hay una venta ilegal de fuegos artificiales en la Ciudad de México. Todos sabemos que uno de los principales fabricantes de ello es Tultepec, pero vamos a demostrar cómo no hay un control debido en el traslado y sobre todo en la venta. Van a ver un video que lo tomamos, hicimos un recorrido para que ustedes puedan ver cómo es muy fácil comprar los fuegos artificiales. Como no hay un control en Tultepec, ahí estamos en el metro, pudimos ver cómo una persona trasladaba sus cohetes, aproximadamente unos tres kilos de pólvora, el cual ustedes lo tienen aquí a simple vista, perfectamente en el metro, un vagón plena hora pico del día, aproximadamente en el vagón podrían haber unas 25, 30 personas. Ahí llevamos unos tres kilos de explosivos, bien llamados cohetes. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que es federal, impone una sanción de tres meses a tres años de prisión y una multa de 250 días a quien compre explosivos, transporte, organice, repare, transformen o almacenen los objetos aludidos en esta ley. Y a nivel local, lo que le corresponde a las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México es revisar que no se detonen estos cohetes, encender fuegos pirotectos, si no es con autorización, hacer fogatas, elevar el estatus sin permiso. Y solo esto se reduce a una multa de hasta 30 días de salario mínimo y 36 horas de arresto. Por ello, se acaba de aprobar, con el apoyo de mis compañeros del Grupo Parlamentario Acción Nacional, un punto de acuerdo donde se le está exhortando al Secretario de Protección Civil y al Secretario de Seguridad Pública a establecer las medidas preventivas a fin de evitar emergencias derivadas de la utilización de almacenamiento, transporte y comercio de cohetes, juegos pirotécnicos.